Quiero casarme con Mia, así que te estoy dejando. No tengo ni idea de lo que estás diciendo. Justo después de dar a luz a nuestro hijo, una joven que nunca había visto antes vino a mí con James mirando incrédulo. James me dijo con una cara como si fuera lo más natural del mundo, porque desde que nos casamos no has hecho más que mandarme y tienes una mala actitud. Pero fue Mia quien estuvo ahí para mí cuando necesitaba a alguien con quien hablar. Me dio pena pensar que lástima que estuviera siendo mandado por su esposa, pero la verdad es que era al revés. Tú no haces nada a menos que yo te diga. Quería gritarle eso, pero estaba demasiado confundida para articular palabras. Este niño será criado por nosotros. Nos llevaremos al bebé. ¿Qué has estado diciendo todo este tiempo? Mi cuerpo no se movía como yo quería debido al cansancio posparto y aunque quería gritar, ni siquiera podía levantar la voz. Finalmente, James se acercó a la cama donde dormía nuestra hija. Fue entonces cuando ocurrió, perdona, hubo un golpe en la puerta de la habitación del hospital. Cuando la puerta se abrió, entró Brandy. Cuando descubrieron la verdadera identidad de Brandy, los dos palidecieron y temblaron ante la llegada de una cierta persona. Brandy me llamó, soy Melin Baker, tengo 31 años y actualmente estoy embarazada de mi primer hijo. Mi esposo, James Baker, y yo éramos colegas en la empresa a la que ingresamos como recién graduados. En esta empresa, es costumbre que a los empleados de segundo año se les asigne compañeros para enseñarles las cuerdas a los nuevos empleados. La filosofía parece ser que no eres completamente capaz hasta que puedes enseñar a otros. James fue muy amable conmigo y me enseñó mi trabajo con mucho cuidado. Respondió a mis preguntas sin un atisbo de molestia y ofrecía la cantidad justa de ayuda cuando me quedaba atascada. Estaba realmente agradecida de tener un compañero tan amable. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos y ahora me tocaba ser compañera de un nuevo empleado. Incluso entonces, recibí consejos de James sobre cómo enseñar y comunicarme de manera efectiva, y creo que pude construir una muy buena relación con mi subordinado. Pero James no era especialmente amable conmigo solo porque éramos compañeros. Incluso después de que dejamos de ser compañeros, aún trabajábamos juntos mucho y por lo que podía ver, simplemente no podía decir que no cuando alguien le pedía ayuda. No podía rechazar a alguien en apuros, sin importar cuán ocupado estuviera, y mucha gente se aprovechaba de su amabilidad para cargarlo de trabajo o buscar su consejo. Me propuse aprender mi trabajo de adentro hacia afuera para no ser una carga para James. Hubo una vez que James se desplomó por exceso de trabajo. Todos los demás se sorprendieron, pero yo pensé para mí misma que sabía qué pasaría. Sentía que mis esfuerzos por sí solos no significaban mucho porque los demás no dejaban de depender de James. Aún así, lamentaba que James hubiera llegado al colapso, y cuando confesó que yo fui la primera en cuidar de él de esta manera, terminamos casándonos. Un año después de nuestro matrimonio fue muy feliz, quizás porque le pedí que no se excediera. James no asumió tanto trabajo como antes, pero aún no podía decir que no cuando se lo pedían, y a veces excedía. Pero esa bondad de James es una de sus fortalezas. Me aseguré de cuidarlo para que no se excediera. Entonces me enteré de que estaba embarazada. James estaba emocionado, y yo también, pero resultó que tenía una fuerte náuseas matutinas. A pesar de estar al principio del embarazo, me golpearon fuertes mareos y náuseas, y no pude ir a trabajar. Se suponía que trabajaría un tiempo más, pero terminé tomando licencia de maternidad anticipada, combinándola con los días de enfermedad que había acumulado. Incluso de baja por maternidad me sentía terrible. Había oído que las náuseas matutinas podían ser malas, pero no esperaba que fueran tan malas. Era difícil incluso levantarme, y aunque solía levantarme antes que James para preparar el desayuno y despedirlo al trabajo, ya no podía hacerlo. Estaba postrada en la cama la mayor parte del tiempo, pasando la mayor parte del día hundida en el sofá. Y nuestras cenas eran cada vez más a base de comida para llevar o comida preparada. Lo siento, pero hoy también es solo comida preparada. Está bien, la comida está buena. Mi dolor de cabeza era terrible y la cena era comida preparada de nuevo hoy, pero James la comió sin quejarse. Nunca se quejaba, pero tampoco decía mucho más. El caso es que James a menudo actuaba como si no tuviera nada que ver con lo que yo estaba pasando. Preguntaba si estaba bien, pero no parecía pensar en limpiar o hacer la colada. En cambio, James, me siento muy mal, ¿podría extender la ropa que está en la lavadora? Claro, lo tengo. Me encargaré de eso. Y fiel a su forma, cuando le pedía sí, James lo hacía rápidamente, sin una cara amargada. Sin embargo, el hecho de que no hiciera nada a menos que se lo pidiera era silenciosamente estresante para mí. Casi pregunté, ¿por qué no puedes darte cuenta? Pero me contuve. Después de todo, era mi propio egoísmo. Después de todo, él lo haría de inmediato si se lo pedía. Las tareas del hogar son responsabilidad de la mujer y, en comparación, James no ayuda en absoluto. Me repetía esto una y otra vez. Pero no importa cuánto deseara que James tomara la iniciativa para hacer las labores domésticas por su cuenta. Simplemente no lo hacía. Una vez, cuando tenía fiebre, pensé que tal vez se daría cuenta si dejaba los platos sin lavar. Pero después de un día completo, seguían ahí y él no parecía cuestionar por qué. James, hoy tengo un poco de fiebre, le dije. Oh, eso es difícil. Estar embarazada debe ser difícil, respondió, pero sonaba como si fuera el problema de otra persona. ¿Odiaba tener que pedir, pero podrías lavar los platos? Claro, respondió, pero nuevamente solo lo haría si se lo pedían. Era frustrante. Con el tiempo me di cuenta de algo. James definitivamente no podía decir que no si se lo pedían. Pero reflexionando, no hacía nada a menos que se lo pidieran. Solía ser la aprendiz de James, dependía de él para aprender mi trabajo y si alguna vez tenía un problema, consultaba a James. Pero no recuerdo una sola vez en la que James iniciara una conversación. Después de casarnos, era lo mismo. Hubo momentos antes de quedar embarazada en los que sucedía esto. ¿Puedes comprar algunos víveres de camino a casa? Le pregunté. No hay problema, dejaré las cosas aquí. Gracias. Por cierto, nos estábamos quedando sin papel higiénico, ¿verdad? Espera, ¿de verdad estamos bajos de papel higiénico? No lo compré, no lo pediste. Si le pido a James que compre víveres después del trabajo, comprará exactamente lo que le he pedido. Pero incluso si se da cuenta de que nos estamos quedando sin papel higiénico, no lo comprará a menos que lo haya pedido específicamente. Esperaba que aprendiera y dejara de necesitar recordatorios, pero no importa cuántas veces le pidiera lo mismo. Lo haría con gusto, pero nunca tomaría la iniciativa. Aquí está la compra que pediste, ah, y la bombilla del pasillo necesita ser reemplazada. Gracias, compraste la bombilla. No, no la compré, no me la pediste. No puedes comprarla a menos que te lo pidan. Si te diste cuenta, podrías haberla comprado fácilmente. Oye, ¿qué pasa con esta repentina ira? Siento que me he vuelto más fastidiosa con el tiempo debido a esto. Incluso si digo algo, en lugar de reflexionar, James simplemente parece confundido, así que no vale la pena mi tiempo. El estrés de lidiar con James parecía empeorar mi propia salud. Dicen que el embarazo puede hacerte más sensible. Debes ser difícil, dijo James como si no fuera asunto suyo. ¿Qué quieres decir con difícil? Suspiré profundamente. James parecía confundido por mi constante fastidio. Luego, una vez que me sentí mejor, empezó con no deberías moverte un poco o has subido de peso recientemente. En la revisión dijeron que estoy manejando bien mi peso. ¿En serio? Pero obviamente has subido de peso. Claro, tengo un bebé creciendo dentro. Necesito prepararme para eso, ¿verdad? H.M., incluso cuando expliqué, James parecía incrédulo, frunciendo el seño como si encontrara mi apariencia desagradable. Después de eso, comenzó a evitarme. Empezó a llegar tarde a casa o a cenar fuera más a menudo, alegando que el trabajo estaba ocupado. Pero sabía que desde su colapso, su departamento se aseguraba de no sobrecargarlo con trabajo. Además, sabían que estaba embarazada e incluso hicieron ajustes para que pudiera pasar más tiempo en casa, así que no podía estar trabajando horas extras. Pero estar cerca de James era frustrante para mí, así que no dije nada. Después de días así, recibí una llamada de una compañera de trabajo con la que no había hablado en mucho tiempo, a través del sistema de parejas. Era Brandy Garner, una compañera a la que había cuidado en mi segundo año de trabajo. Ha pasado un tiempo, ¿verdad, Brandy? Sí, Mateline, ¿cómo va la mañana? Ha mejorado mucho en comparación con el principio. Brandy parecía aliviada al escuchar que mi condición había mejorado. Luego, por un tiempo, escuché cómo le iba a Brandy. Brandy siempre fue brillante desde el principio, destacándose en su trabajo, y ahora ha llegado a ser la secretaria del presidente. A pesar de ser mucho más exitosa que yo, todavía me considera su mentora. ¿Y tú, Mateline, cómo estás? Después de escuchar la actualización de Brandy, ella me volvió la pregunta. Me siento mejor, pero hay algunos problemas con James. Mientras le contaba a Brandy mis problemas recientes, su rostro se volvió serio. Compartí mis problemas recientes con Brandy sobre cómo James no hace nada a menos que se lo pidan, su escasa percepción y su falta de iniciativa. Mientras hablaba, sin embargo, empecé a preguntarme si tal vez estaba esperando demasiado. Después de todo, estar embarazada no significa estar enferma. Quizás he sido demasiado dependiente de James. Eso es horrible. Contrario a mis dudas, Brandy fue rápida en juzgar. Lo siento, no debería hablar así de tu esposo. Esposo, pero honestamente, eso no está bien. La firme postura de Brandy de alguna manera fue reconfortante. De hecho, James ha sido poco cooperativo conmigo durante mi embarazo, incluso si no lo hace a propósito. El hecho de que no haya mejoras a pesar de mis recordatorios significa que simplemente no está dispuesto a cambiar. Últimamente, es como si me estuviera evitando, diciendo que tiene mucho trabajo y llegando a casa tarde. ¿Realmente crees lo que dice tu esposo sobre su trabajo? La pregunta de ella aceleró mis latidos cuando Brandy, valientemente, expresó lo que yo temía pensar. No quiero ni pensarlo, pero ¿podría estar engañándome? El engaño, algo en lo que he pensado muchas veces recientemente, porque ahora el departamento de James se supone que está tranquilo, nadie hace horas extras. Suspiré. Sí, tienes razón. La razón más común para pretender trabajar hasta tarde y no regresar a casa sería una aventura amorosa. Quiero creer que solo me está evitando porque me quejo demasiado, pero entonces me pregunto con quién está pasando su tiempo y dónde. Brandy, lo siento por preguntar, pero si notas algo sospechoso en el comportamiento de James en el trabajo, ¿podrías decírmelo? Creo que también haré algunas averiguaciones. A pesar de preguntarle a Brandy, James parecía estar evitándome. Aunque se suponía que era un periodo tranquilo, comenzó a trabajar hasta tarde e incluso venía los fines de semana. Sospechando que James realmente estaba trabajando en los supuestos fines de semana laborales, me puse en contacto con Brandy para confirmarlo, y ella me informó que no había departamentos trabajando los fines de semana. Esto me hizo preguntarme nuevamente, ¿estaba teniendo una aventura? Para ese momento, dejé de esperar cualquier cosa de James. Me sentía estable y podía moverme más a pesar de la pesadez de mi vientre. Lenta y cuidadosamente, me encargué de todas las tareas del hogar sin pedirle nada a James, pero, por supuesto, ni una vez ofreció ayudar diciendo, ¿quieres que lo haga? Mientras vigilaba el comportamiento de James, el bebé en mi vientre crecía saludablemente y finalmente comenzó el trabajo de parto. James seguía ausente, alegando que también trabajaría este fin de semana. Traté de comunicarme con él, pero su teléfono estaba fuera de servicio y no hubo respuesta a mis correos electrónicos. Llamé a un taxi por mi cuenta y me dirigí al hospital. A diferencia de mi indiferente esposo, Brandy corrió al hospital para estar a mi lado. ¿Estás bien, Meline? Estoy bien, lo superaré. ¿Dónde está James? Dijo que está trabajando, le dije, y Brandy se mordió el labio, conteniendo palabras que supe sin decirse. No había departamentos trabajando ese día. Le mostré a Brandy un pulgar arriba para ocultar mi rostro casi lloroso y luego me llevaron a la sala de partos. Dicen que dar a luz es como empujar una sandía por la nariz y no está lejos de la verdad. Después de horas de agonía, el sonido del llanto saludable de mi bebé me dio el mayor alivio. La niña nacida estaba en mis brazos. Sentí el peso y el amor, pero el parto es agotador, tanto mental como físicamente, y caí dormida como un montón de arcilla. Aquí estás. No estoy segura de cuántas horas había dormido cuando de repente escuché una voz y mi conciencia emergió. Deben haberme movido mientras dormía. Estaba de vuelta en la habitación del hospital que me asignaron antes de dar a luz. En la cama de al lado, mi recién nacida hija dormía plácidamente. Me preguntaba dónde había ido Brandy. Ni siquiera tuve la oportunidad de agradecerle por venir cuando la puerta se abrió abruptamente sin llamar. El bebé nació, ¿eh? ¿James? Tal vez porque aún estaba cansada del parto y despierta después de un largo sueño. Mi mente no estaba funcionando correctamente. Finalmente me di cuenta de que James estaba allí, pero la joven a su lado era desconocida, lo que me confundió aún más. Vaya, ¿es este el bebé? Su cara está toda arrugada como un pequeño mono. La mujer se rió mientras se asomaba a la cama. Oye, ¿quién es esta mujer? Esta es Mía. Planeo casarme con ella. Tales palabras repentinas no tenían sentido, no porque estuviera cansada o recién despierta, sino porque eran incomprensibles. Quiero casarme con Mía, así que te dejo. No tengo idea de lo que estás hablando. Mirando incrédula, James me dijo con una expresión como si fuera lo más natural del mundo. Porque desde que nos casamos, no has hecho más que ordenarme y tienes una mala actitud. Pero Mía fue quien estuvo allí para mí cuando necesitaba a alguien con quien hablar. Me dio lástima pensar cuán lamentable era que lo estuvieran mandando alrededor su esposa. Es al revés. No haces nada a menos que yo te lo diga. Quería gritarle eso, pero estaba demasiado confundida para articular las palabras. Mía solía estar seriamente enferma y no puede tener hijos, dijo James con una mirada dolorida mientras miraba a Mía. Los ojos de Mía se humedecieron mientras se acurrucaba más cerca de James. Así que pensé que era perfecto, ya que yo tengo un hijo. No podía comprender lo que se decía. Verdaderamente no podía entenderlo. Pero James, como si fuera lo más natural del mundo, señaló a mi hija que dormía a mi lado. Nosotros criaremos a este niño. Nos llevaremos al bebé. ¿Qué demonios estás diciendo? Quería gritar, pero no pude hacer más que un susurro debido al agotamiento del parto. Finalmente, James extendió la mano hacia la cama donde dormía nuestra hija. Fue entonces cuando sucedió. Disculpa. Un golpe en la puerta de la habitación del hospital. La puerta se abrió y entró Brandy. Brandy. Felicidades por tu parto, Meline. Lo hiciste realmente bien. Brandy se acercó, me miró y sonrió amablemente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había recibido ni una sola palabra de agradecimiento o preocupación. De James. ¿Me había convertido en nada? Más que un medio para que Juan le diera un hijo a María, quien no podía tener uno, mientras yo estaba en SOC, Juan se interpusó entre Brandy y yo. Brandy, del departamento de secretariado, ¿por qué estás aquí? ¿No te das cuenta de que es tiempo de familia? María rió ante las palabras de Enrique. Tiempo de familia. Entonces, ¿qué hacía él aquí? Temblaba de ira cuando Brandy inclinó la cabeza con expresión tranquila, que están haciendo aquí ustedes dos. Juan, ¿qué estabas haciendo mientras tu esposa daba a luz, arriesgando su vida? Bueno, y Melina, traje las cosas que pediste, ignorando a Juan, que murmuraba incómodamente con una mirada culpable en su rostro. Brandy se volvió hacia mí con un sobre en la mano, quizás sea mejor esperar hasta que te calmes un poco. Está bien, no quiero que escape. Además, Mía está aquí también. No pensé que realmente vendría. Le di una sonrisa irónica a la mirada preocupada de Brandy, mientras Juan y María nos miraban a ambos con cara de desconcierto. ¿Así que quieres el divorcio y quieres estar con María, eh? Espera, a pesar de haber hecho una declaración tan incomprensible antes, ahora que Brandy estaba escuchando, Juan comenzó a dar excusas de manera apresurada, diciendo que no era eso a Brandy. Me ha estado haciendo la vida imposible desde que quedó embarazada. He estado hablando con esta persona al respecto. Brandy murmuró, ah, sí. En respuesta a la afirmación de Juan de ser una víctima, ¿así que has estado fingiendo hacer horas extras y derrochando regalos a tu amante? No, no es así. Este es tu registro de tarjetas de tiempo. Todos los días que le dijiste a Melina que estabas haciendo horas extras, saliste a tiempo. No hay registro de trabajo los fines de semana, ¿cómo podrías saberlo? Fui yo quien le pidió que investigara. Con mis palabras, los ojos de Juan se abrieron de sorpresa. Brandy, aprovechando al máximo su papel como secretaria del presidente, había obtenido los registros de movimiento de Juan de cada departamento. Los registros de asistencia, los registros de salida y los gastos habían sido revisados, y estaba claro que Juan no había estado trabajando en exceso en absoluto. De hecho, su departamento estaba en un periodo lento. Si quieres el divorcio, está bien, pero no renunciaré a vivir con nuestra hija y pagarás la pensión alimenticia. ¿Por qué debería hacerlo? Es tu cambio repentino de comportamiento lo que causó esto. Deberías pagarme. Entonces deberías haber pedido el divorcio desde el principio en lugar de engañar, ¿sabes? Solo para que lo sepas, tengo todas las pruebas de tu aventura. Dije, y Brandy le entregó a Juan el sobre. Había contratado a una agencia de detectives para investigar la infidelidad de Juan. Los hallazgos por teléfono eran condenatorios. Iba a recoger las fotos y documentos que servían como evidencia, pero el parto había comenzado, así que Brandy fue a buscarlos por mí. Dentro del sobre había fotos de dos personas caminando por la calle tomados de la mano, pareciendo una pareja para cualquiera que no los conociera. Tenían la cercanía de una pareja. Todas las pruebas están aquí. No hay escapatoria ahora. Le lancé una mirada furiosa a María mientras hablaba, y ella tembló de miedo. No es así, las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras se acercaba a mí. No sabía que Juan estaba casado, pensé que estaba divorciado con hijos. Así que pensé que si no puedo tener hijos, quiero ayudar a criar al hijo de Juan. María sollozó, pero fruncí el ceño pensando que su historia era un poco exagerada. Después de todo, Juan acababa de pedirme el divorcio hace un momento, a pesar de que estaba riendo a mi lado un momento antes. No soy la mala aquí, solo quiero criar a un hijo con la persona que amo. ¿Por qué debería ser regañada por eso? Exclamó María, con su brújula moral aparentemente desordenada, dejándome asombrada. En este punto, parecía que no servía de nada discutir o persuadirla de lo contrario. Brandy, que había escuchado todo el intercambio, soltó un suspiro profundo. Menos mal que lo llamé. Murmuró Brandy antes de abrir de par en par la puerta de la habitación del hospital, y allí estaba el presidente, un hombre con presencia, pareciendo exasperado. Juan se enderezó como si lo hubieran sacudido. Nunca lo había conocido en persona, pero reconocí su rostro. Oye, Juan, vin porque mi secretaria me llamó, ¿y qué situación es esta? Oh, esto es. Juan estaba en completo pánico, sin haber esperado que el presidente de su empresa apareciera. Por supuesto, yo también estaba sorprendida. Le había pedido ayuda a Brandy, pero no tenía idea de que había involucrado al presidente. Melina, perdona por irrumpir así. En primer lugar, felicitaciones por tu parto. Oh, muchas gracias. Tartamude, eh. Mi tono cambiando por completo de cuando estaba fulminando con la mirada a Juan a una sonrisa gentil del presidente. Me pidieron a mí que recogiera algunos documentos de la agencia de detectives y me aseguré de que fueran correctos. Sí, le dije que estaba bien que los revisara. Y al revisar los documentos, reconocí el rostro de la amante de Juan. Con las palabras de Brandy, miré involuntariamente a María. María apartó la mirada incómoda de Brandy, quien es ella de todos modos. No tenía reconocimiento de María y no sabía dónde Juan la había conocido. Sólo sabía por el informe de la agencia de detectives que trabajaba en la recepción de una empresa subsidiaria, contigua a la oficina de Juan. Dijo con un suspiro pesado, sí, ella es la hija de mi hermano. James parecía sorprendido, quizás por haber mantenido en secreto la relación del presidente con Mía. Mía hizo una cara incómoda. Según el presidente, era cierto que Mía había estado gravemente enferma de niña y esa enfermedad había resultado en su incapacidad para tener hijos. Sin embargo, eso la había vuelto bastante consentida por sus padres, tal vez por lástima. Debe haber sido la compasión de sus padres lo que la mimó. Parecía que debido a sus mimos, Mía había crecido siendo egocéntrica, esperando que todo saliera a su manera. Con esa disposición, no podía encontrar trabajo en ningún lado y sus desesperados padres recurrieron a su tío, el presidente, quien la empleó a regañadientes en la empresa subsidiaria. Y pensar que irías tras una empleada con familia. Pero no hay peros. ¿Cuántas veces piensas repetir los mismos errores? No puedo cuidar de ti por más tiempo. Estás despedida. De ninguna manera, Mía se desplomó abatida mientras el presidente hablaba con firmeza. James, tú también, dejando a tu esposa embarazada para jugar con una joven. Has estado diciendo que tu esposa tiene una mala actitud. Está llevando una nueva vida en su interior, es natural que esté un poco nerviosa. Deberías haber sido más comprensivo en lugar de actuar como siempre. Pug. También tomaré medidas apropiadas dentro de la empresa. Después de darle a James una reprimenda severa. El presidente dijo que llevaría a Mía a casa de sus padres y salió de la habitación con ella. Brandy, su secretaria, dejada sola en la habitación del hospital, estaban solo James y yo. Un pesado y incómodo silencio llenó el aire. Lo siento, Melin, estaba equivocado. James suplicaba conmigo temblando. Olvida todo lo que dije antes, no hay hablar de divorcio. Lo digo en serio, no nos vamos a divorciar, pero estamos. Voy a seguir con el divorcio. Iba a sacar el tema de todas formas y creo que podemos simplemente pretender que nada de esto sucedió. Eso es demasiado conveniente. Pero Melin, ¿realmente creía que podía arreglar las cosas conmigo después de todo esto? Era simplemente insultante. Tenemos suficientes pruebas para el divorcio. Piénsalo. No tenía idea de que Mía fuera así, simplemente comenzó a hacerse la víctima. Pero eso ya no me importa. Lo más importante para mí es que mi hija crezca en un ambiente pacífico. Entonces debería saber que la presencia de un padre sería mejor. Si un padre es poco confiable y un traidor, es mejor que esté sin él. Dicen que el resentimiento del parto dura toda la vida y no podría ser más cierto. James seguía suplicando que no lo abandonara, pero le dije que si hacía más ruido, llamaría a la policía. Se fue sin decir una palabra más. Después, mi hija y yo fuimos dados de alta del hospital sin problemas. No volví a la apartamento donde James y yo habíamos vivido. En su lugar fui directamente a casa de mis padres. Ya les había contado todo y sugirieron que me quedara y descansara un tiempo. Estaban encantados de ver a su nieta. James, al darse cuenta de que no había vuelto al apartamento con nuestra hija, vino a casa de mis padres queriendo vivir juntos de nuevo, pero me negué firmemente, insistiendo en que cualquier comunicación futura debería pasar por un abogado. Eventualmente, James y yo nos divorciamos. James prometió pagar la pensión alimenticia adecuadamente. Desde entonces, parece que James fue trasladado de la oficina principal a una sucursal en el campo. El presidente, viendo cómo James parecía seguir acosándome, aparentemente tomó la decisión de degradarlo efectivamente trasladándolo al campo como medida contra su comportamiento. No había estado involucrado en proyectos significativos desde que colapsó por exceso de trabajo y, al parecer, nadie se vio afectado por su ausencia. Mia, que tuvo una aventura con James, fue cortada por su tío, el presidente, y despedida de la empresa. Sus padres, cansados de ella esta vez, al parecer la echaron, como si la estuvieran desheredando. Aunque su enfermedad fue realmente desafortunada, no justifica sus acciones. En cuanto a mí, pude pasar los primeros años de mi hija criándola en casa, tomando las cosas con calma. Una vez que fue lo suficientemente mayor para asistir al preescolar, volví al trabajo. Siempre he trabajado duro para no ser una carga para James y mi carrera fue valorada. Pude volver a emplearme en una empresa importante, donde estoy trabajando vigorosamente ahora. Brandy, quien me ayudó mucho esta vez, se ha vuelto aún más cercana que antes. De vez en cuando salimos a comer y nos hemos convertido en amigas que pueden hablar fácilmente sobre las novedades en nuestras vidas. Planeo seguir trabajando duro por el bien de mi hija, para que las dos podamos vivir felices juntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!